La falta de alumbrado público y la deficiente presencia de la policía son las principales razones de la inseguridad en el barrio Belalcázar. Desde hace unos meses los hurtos en horas de la noche son frecuentes, el raponazo y el uso de armas de fuego son las principales modalidades. Hace unos años para acá se ha presentado la problemática de inseguridad, no se pueden dejar motos porque se las han llevado ya en varias ocasiones. Los vehículos no se pueden dejar estacionados fuera de las viviendas por mucho tiempo, pues en algunas ocasiones se les han robado los espejos y las plumillas y para completar los delincuentes rayan los vehículos. También últimamente se han presentado atracos con los señores de las motos, vienen una o dos motos y paran al usuario y con un revólver en mano les quitan las pertenencias, ya sean celulares, billeteras. El denunciante resalta que han llamado a la policía quienes llegan al lugar pero ya no pueden hacer nada o hacen rondas pero el personal no es suficiente para toda la zona. Aquí en mi casa hace cuatro, no, ocho días un señor que venía a dejarle la plata a la señora de la alimentación del niño lo atracaron con el revólver en mano, le quitaron el celular y la billetera. Aquí en la esquina es continuo los robos, son continuos los robos, el personal que llega por las noches de sus trabajos. La preocupación cada vez es mayor pero una de las soluciones de los habitantes es que se refuerza el pie de fuerza del cuadrante y de esta manera se pueden hacer con más frecuencia los recorridos de la policía.